Buenas noches, estamos aquí en este espectacular lugar esperando por supuesto al Rey. Estamos hablando de Roberto Carlos que hoy esta noche va a brillar aquí en Foz de Iguazú. Tenemos claro que entrevistar a los fans, vamos a decir, a la gente que nació junto con la música de Roberto Carlos. Positivo, es una gracia, es una honra estar aquí para hacer casi una homenaje al Rey Roberto Carlos. Él es un mestre de la balada romántica, ¿no es? Siempre, siempre fue y será siempre nuestro ídolo. Dice para nosotros, ¿cómo fue el encuentro de vosotros, de esta relación? ¿Tiene a ver con la música y el son de Roberto Carlos? Quasi, casi. Dice algo más, ¿no somos de Argentina? Estoy hablando en portugués porque, claro, esta gente es de aquí de Foz. Sí, vivimos aquí hace 40 años. Con ese placer, esta gente de aquí viene a tener a su amado rey de la balada romántica. Un poquito en portugués, un poquito en castellano porque, claro, la gente nuestra y la gente de Foz también, que siempre sigue nuestro canal, va a tener el placer de tener esta noche un poquito de lo que sucede acá. Muchas gracias. Yo que agradezco a vos. Buenas noches, obrigada. También, claro, hay gente de Uruguay en este encuentro. Imagínense, tremendo viaje. Y aquí lo vamos a robar un ratito porque todo el mundo quiere sacarse esta maravillosa foto con el ídolo de la música romántica. Ya, ya me saqué la foto. Gracias. Buenas noches. Cuéntenos, ¿cómo fue el viaje? ¿Qué expectativa tiene? Ah, bueno, siempre quisimos ver a Roberto Carlos cuando se aproximaron Uruguay o Argentina y no sucedía. Entonces ahora seguíamos la gira de él y pues dijimos, cuando esté cerca, nos arrimamos. Y acá Foz nos queda relativamente cerca. Y seguramente, y nos cuenta acá seguramente la compañera, de que habrá sumado muchísimo las letras de este romántico de las baladas nacionales, porque canta en español también, así que seguramente le damos lugar. Buenas noches. Buenas noches, sí, realmente fantástico. Él es un gran admirador. Llevamos muchos años, una vida entera juntos y siempre con las canciones de Roberto Carlos uniéndonos. Así que para nosotros hoy es maravilloso estar acá. ¿Alguna favorita? No, no, todas. Porque las vengo cantando desde El Gato en la oscuridad, de Millón de Amigos. Entonces siempre hay una de momento. El Gato Azul. Tiene una historia la canción del Gato Azul, que justo es uno de los primeros amores de Roberto Carlos, así cuenta la historia, y que por supuesto él tiene la capacidad de escribir de esta manera tan, de verdad tan romántica, letras que ya no se escuchan, que no se encuentran tan fáciles, y hay que agradecerle que todavía siga brindando todos sus espectáculos. Ha marcado, y eso es lo que queremos, que nos siga marcando. Este recuerdo va a ser imborrable. Bueno, seguimos con los fans, por supuesto, la concurrencia tremenda. Más de 4.000 personas esta noche aquí en el Centro de Convenciones en Foz de Iguazú. Buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí para ver al rey Roberto Carlos. Un sueño. Bueno. Fala conmigo. ¿Vocés son de aquí, locales? Es de la región. De la región. Entonces, una gran viaje para ver al ídolo. 500 kilómetros. Opa. Pasa usted por aquí. Pasa por aquí. Aquí estamos con una mosa que también habla portugués, ¿no? Portugués, ajá. Porque no estamos hablando con una gente de Argentina y también de Foz de Iguazú. Y ellos que dicen que vienen de 500 kilómetros de distancia. Imaginense lo que significa el rey de la balada romántica. Me emociona yo también de saber que viene gente de tan lejos. ¿De qué lugar? Pato Branco, Paraná. Miña, nuestra querida. Conta ahí, ¿cuál es la alegría de tener un rey aquí presente? Ah, entonces, es una emoción, un sueño de muchos años, ¿no? Realizado. Aguantaba mucho ellos de estar aquí. ¿Es la primera vez de él aquí en Foz? Creo que sí, es la primera vez. Y bueno, entonces es así. Hay mucho más para esta noche de aquí maravillosa. Puede ir, no vamos demorar a usted. Y de que disfrutes. Gracias, para ustedes también. No podía faltar el público femenino. Todas las fans aquí llegando desde Chapecó. Imaginense que hay mucha gente viajando, llegando reciéncito. Y esta gente que, por supuesto, tiene una trayectoria detrás del ídolo. Conta para gente aquí de dónde que vinieran. ¿Cómo es? La turma se arrumó para llegar hasta aquí y conquistar el rey. Entonces, nosotros somos de Chapecó, Santa Catarina. Estamos representando la red feminina de Chapecó aquí en Roberto Carlos. Y son tantas emociones. Esperamos que o Roberto Carlos consiga entregar una rosa, Pelo menos para una de nosotros aquí. Una rosa, es verdad. Y va a tener que aguantar hasta el final. Eso es, hasta el final. Parabéns para ustedes. Sejam bienvenidos y disfrutéis. ¡Viva el rey! 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 ¡Viva el rey!